México, para mi organización, representa un país miembro sumamente importante. A nivel político, a nivel operativo, a nivel de las cifras, de la amplitud, de la situación de las personas migrantes. Es un gran país y lo sabemos todos de origen, de tránsito, de destino, de retorno de personas migrantes. Nosotros en el mundo de la migración siempre nos referimos a México como el laboratorio global de asuntos migratorios. Porque las situaciones migratorias, las cifras, simplemente son abrumadoras.